...halagado y honrado también por el esfuerzo que los vi poner estos tres días a todos y a cada uno de ustedes. Vi jefes policiales de diferentes direcciones, jefes de la policía de la provincia, subjefes, los jefes de unidades regionales, trabajando y personal, dejando todo para que la provincia de Santa Fe se pueda lucir, para poder demostrar que nosotros teníamos la capacidad técnica, la capacidad logística, la capacidad operativa para detener a estos tres prófugos, enemigos de la sociedad. Hoy comienza una nueva etapa en la policía de la provincia de Santa Fe. Lo que han dejado y lo hemos visto, como lo han dejado durante todo este tiempo, les devuelven ese prestigio que necesitamos tener en una fuerza policial. Ustedes tienen el honor más grande que puede tener una persona, que es cuidar la vida de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Les pido y hago mía las palabras del gobernador de la provincia de Santa Fe. Tengan esa actitud proactiva que los vimos tener estos últimos días. Siéntanse honrados de ser policías y honren ese uniforme como lo honraron estos días. Salgan a perseguir el delito y trabajemos para que nuestra provincia sea la provincia que tenga menor delito en la República Argentina. Nosotros como gobierno nos comprometemos a respaldarlo, como lo hicimos todo este tiempo, a todos y a cada uno de ustedes, nos comprometemos a invertir en formación, nos comprometemos en invertir para que ustedes tengan los recursos logísticos, que tengan los recursos tecnológicos, para que puedan llevar adelante bien su labor, pero además en que puedan tener mejores condiciones laborales, porque no podemos exigirles si no les damos como gobierno también. Y es una decisión que tomó el gobernador de la provincia de Santa Fe y el vicegobernador de la provincia de Santa Fe. Les agradezco el esfuerzo. Durmieron poco, comieron mal durante estos días. Se metieron al agua, se metieron al barro, pero no les importó, porque lo que ustedes estaban haciendo era honrar ese uniforme que le dio el Estado de la provincia de Santa Fe. A mí no les importó.